Abenamar, Abenamar, moro de la porería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro, que en tal si no nace, no debe decir mentiras. Allí respondiera el moro, vino y le he hecho lo que diría. Ya te lo diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño muchacho, mi madre me lo decía. Que mentiras no dijese, que era grande villanía. Por tanto, pregunta rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenamar, a que esta cortesía. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son. El alámbara era el señor, y la otra la mezquita. Los otros los arisares, labrados a maravilla. El moro que los labrabe, cien doblas llanaba al día, y el día que no los labraba, otras tantas se perdía. El otro es generalife, huerta que par, no tenía. Al otro, Torres y Permejas, castillo de Gran Malía. Allí habló el rey Don Juan, vino y le he hecho lo que decía. Si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Daréte en Arras y dote a Córdoba y Sevilla. Casada soy, rey Don Juan, que no viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Abenamar fue un poeta andalusí y visil de la taifa de Sevilla. De origen humilde y poco conocido. Su trabajo y su talento para la poesía atrojo al joven príncipe Al-Mutamid, que se convirtió en su amante y amigo en la ciudad de Silva. Y tras la muerte de su padre, le nombró visir de Sevilla. Abenamar tenía la reputación de ser invencible jugando al ajedrez. Cuenta la leyenda que para evitar el avance del rey Alfonso en Andalucía, Al-Mutamid mandó una embajada dirigida por Abenamar. Al llegar a Sierra Morena, se encontró Abenamar contra Alfonso y lo invitó a su tienda para conversar. Durante la cena, averiguó que el monarca le gustaba jugar a la Jerez. Decidieron jugar granos de trigo. Dos granos la primera casilla del tamero. Cuatro por la segunda, dieciséis por la tercera, veinticinco por la cuarta. Y así hasta el final. Cuando Abenamar ganó la partida, el rey Alfonso empezó a calcular y cayó en la cuenta que no había tanto trigo en toda Castilla. Abenamar ofreció un trato a cambio que Alfonso VI se retirase de las tierras de Al-Mutamid. Al rey Alfonso no le gustó el acuerdo, pero lo aceptó y retiró sus tropas hacia la frontera. Gracias a su talento con el ajedrez y las matemáticas, Abenamar salvó a Sevilla de un conflicto bélico. Abenamar propuso la anexión de la taifa de Murcia al reino sevillano y convenció al rey para que le nombrase gobernador. Conquistada a fines de 1079 con ayuda del general del ejército, Ibn Rasim se nombró a su mismo rey y cortó relaciones con Al-Mutamid. Pero su poder duró poco. Comenzó a vivir de manera tan suntuosa que le granjearon la desafección del pueblo murciano. Ibn Rasim lideró la oposición Abenamar, que se vio impelido a abandonar la ciudad y buscar retufio en la taifa de Toledo, donde se entrevistó con Alfonso VI e incitó a la población a sublimarse contra Al-Qadir, quien tuvo que refugiarse en Cuenca. Finalmente, las entregas políticas toledanas se volvieron en su contra y Abenamar tuvo que ir en mayo de 1082 a Madrid. Abenamar llega a la corte de taifa de Zaragoza, de Al-Mutamán, donde permaneció hasta 1084. El monarca zaragozano lo recibió con grandes honores, le proporcionó una buena vivienda y sueldo y le nombró Visir. Allí se dio una vida regalada y era criticado entre la población de Zaragoza por su afición al vino. Además, ayudó a Al-Mutamán a someter a un alcalde rebelde, lo que consiguió haciendo que lo matase y fue premiado por el monarca zaragozano con disfrute de esta fortaleza. Desde aquel lugar de la corte envió a su amigo, el rey de Sevilla, Al-Mutamíed, una elegía, composición poética y género lírico por la que solicitaba el perdón recordando los días felices en Silves. ¿Acaso Silves no ha llorado por el que sufre? ¿Y Sevilla no ha suspirado por un arrepentido? La lluvia cubrió el manto de nuestra juventud en un país donde los jóvenes rompían los amuletos de la infancia. Al recordar el tiempo de mi juventud, es como si se encendiese el fuego de amor en mi pecho. Aquellas noches en que no hacía caso de la sensatez del consejo y seguía los errores de los alocados. Coldené al insinio, a los párpados sonorientos y recogí el tormento de las cienas ramas. ¿Cuántas noches pasamos en el azuz entre los meandros del río que se deslizaban con la sinuosidad de una serpiente? Escogimos el jardín como vecino y nos visitaba con sus regalos que traían las manos de las suaves brisas. Nos enviaba su aliento y se lo devolvíamos aún más perfumado y con más suave brisa. La brisa, en su ir y venir, parecía una chisbosa que llevase y trajese maledicencia. El sol nos daba de beber. ¿Quién ha visto el sol en mitad de la noche negra sino nosotros? Al-Mutamid se inclinó por el perdón pero más adelante se indignó tras leer una carta interceptada que Abedamar había enviado y lo mató con sus propias manos. Abedamar destacó sobre todo en el cultivo del zagal erótico. Su poesía supone una de las cimas del cultivo de la poesía amorosa en Al-Ándalus en la que Abedamar es uno de sus representantes más destacados pues se dedicó a la lírica culta amorosa árabe por pasión y no por oficio como era común entre los poetas cortesanos andaluces. y no por oficio y no por oficio